Siento tan distante Y tan cerca la ves Descifrando Tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo En el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable Como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor que es imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Un amor que es imposible Un amor que es imposible Me siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 como un fuego que no arde Un amor casi imposible